No solo la prensa se rindió ante Arturo Vidal tras su notable actuación en la Champions, donde le dio la victoria al Bayern Múnich sobre Benfica, ya es que su técnico Josef Guardiola nuevamente salió a elogiar al volante, calificándolo como fundamental en el equipo. Arturo es muy, muy importante para nosotros. En los últimos meses ha estado muy bien, tiene gran personalidad y gran experiencia. El gol era importante para nosotros y fue importante para él, expresó el DT. Gracias por ver el video.